Hola Capricornio, soy Flor, te traigo tu tarot de esta semana, te saco un mensaje de los ángeles del amor y del universo para vos. Capricornio saco una carta del universo para vos. Valentía, sintonizo con la grandeza que hay en mi ser, conecto con lo divino, el inmenso valor de mi alma. Tremendo para vos este mensaje del universo Capri, voy a sacar una carta de los ángeles del romance para vos Capri, para esta semana. Deje que le ayuden los amigos, pida y acepte el apoyo de los demás, sea cual fuese la situación que estás atravesando Capri. Y claramente acá habla sobre unirse con esas personas que te dan ese amor y ese apoyo que uno tanto necesita. Vamos a sacar ahora tres cartitas de las más para vos Capri. Para preguntar por tu persona especial. Alcalo Mayor de la Fuerza. Tenemos un 6 de Bastos. Tenemos acá el 7 de Bastos. Bueno, es una conexión muy fogosa. Habla mucho sobre una persona que está tratando de animarse o que se quiere animar a tener algo más con vos. Habla mucho sobre esa propuesta y esas ganas de encontrarse y de ir a ver a la otra persona. Mucho movimiento. Mucha situación que puede requerir de valentía. Claramente acá el universo te está acomodando ese empujoncito de animate a más. Movete. Junta fuerza. Coraje. Que se te está por dar Capri. Y te mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene.